Hoy miércoles 4 de marzo del 2020 voy a narrar esta breve historia de la señora Isidra Murillo, conocida como la señora, la guardiana del señor San José. Y más o menos la historia dice así, dice, el señor San José viene exportado, o se viene traído, el señor Zacatecas, dice que han llegado a manos de personas muy valiosas y responsables, como era doña Bernarda, mamá de doña Isidra. A don Jesús Murillo, hermano de doña Isidra, le regalaron esta reliquia. Las personas que le regaló fue el padrino de bautizo, el señor Jesús, al cabo del tiempo decidió trasladar esta bella imagen o cuadro religioso a la comunidad de Arroyo Hondo de Pesalaguas Calientes. Estamos hablando aproximadamente de los años entre 1950 y 1960, cuando el señor Jesús Murillo trajo esa hermosa figura aquí en esta comunidad, decidió donar el cuadro a la señora Isidra Murillo, que era su hermana. Iniciando ella, o sea, se enamoró de ese cuadro y ella inicia todo un tradición en las festividades del señor San José. Entonces, cada año le traían sus danzas de matlachines, sus mañanitas, y convivían hacia su comida, donde estaban invitados y asistían todas las personas de las comunidades vecinas, o sea, los que estaban alrededor aquí de esta comunidad de Arroyo Hondo. Pero aparte también venían familiares de Zacatecas y que llegaban al mismo festejo que se ha llevado a cabo año con año para el 19 de marzo. Pero fíjense qué curioso, yo a la señora la conocí, todavía me tocó el honor de haberle hecho la última video a ella. Tenía su cuadro y la señora era muy alegre, muy alegre, le gustaba mucho, no, era muy amable. Ella invitaba a toda la gente que fuera a la fiesta del señor San José y era muy hospitalaria. Y cuando me tocó hacerle un video, ya la vi un poco triste y cansada, porque ya no tenía dos de sus piernas, ya se las habían amputado. Y ya le hice unas entrevistas y quedó muy contenta la señora. Y me dice con su mirada triste, el profesor dice, a ver si el próximo año nos volvemos a ver. Eso me llenó así como, no sé, me miró así como muy, una mirada muy triste como, pero vaya, no perdía su buen humor. Dice, aquí los espero, profe, el próximo año. Si Dios nos permite, nos da licencia el señor San José. Pero cuentan ahí sus familiares que ella siempre le tenía un lugar, un cuartito, donde el señor San José siempre era puesto ahí, siempre rodeado en un altar, rodeado de flores, porque Doña Isidra es lo que sea de cada quien, siempre le tenía bien acomodadito ahí al señor San José, ese lugar para irle a rezar. Entonces, pues pensando en esto, este tabo o Gustavo Murillo, pensando en esto, en esta tradición religiosa que se ha hecho ahí en el pueblo, con esta imagen del señor San José, pues decide que este año se le hiciera un homenaje que a mí me parece muy acertado. Ese homenaje es para recordarla a ella y para hacerle sentir que su señor San José quedó en buenas manos, porque a mí me dijo la señora Isidra, que ahí estaba incluso el día, ese día estaba su hija, a quien iba a ser la heredera de esa custodia que le dejaba Doña Isidra cuando ella muriera, y le dijo a su hija, te voy a dejar mi señor San José para que me lo sigan cuidando, me lo sigan haciendo sus fiestecitas, sus mañanitas, si gracias a mis hijos que están en el otro lado y que me hacen favor de mandarme para su fiesta, pues yo quiero que se siga haciendo. Pero ahora gracias a Tavo, gracias a Tavo, yo pienso que esto va a ir un poco ya más formal, para que cada año se le haga un homenaje a la señora Doña Isidra, y aprovechamos para festejarle como ella quería a su santito. Ojalá y los familiares estén de acuerdo en que se siga haciendo esta tradición, porque creo que Doña Isidra lo merece, y desde el cielo donde está, nos está diciendo, está muy contenta, muy agradecida con todos ustedes que tuvieron esta maravillosa idea de festejarle a su señor San José. E inclusive, fíjense, cosas curiosas, se siente cuando uno va a ese lugar, se siente como si ella estuviera ahí, se siente su presencia, como que hay algo que todavía no alcanzo a definir, esa energía, esa alegría por la vida, esa actitud, esos consejos que siempre le daba toda la gente, a pesar de enfermita como estaba, ella a nombre, era bien positiva, cantaba, dicen que cuando estaba bien, le gustaba el baile, le gustaba cantar, le gustaba la alegría, que sus hijos estuvieran siempre unidos y contentos, qué gran señora, de veras, en verdad. Yo quedé muy sorprendido cuando la conocí, porque a pesar de que estar en una silla de ruedas, en un sillón, ya que no podía moverse, porque no tenía sus piernas, pues ella todavía tenía todo el ánimo, todo el ánimo, de festejarle a su señor San José, y ella decía así muy tristemente, si yo tuviera dinero, yo le hacía su capilla aquí, aquí es que hay un lugar muy especial, donde, es como un cuarto, donde está el señor San José ahí, y cuando lo llevan a la iglesia, fíjense, ella se los presta a la iglesia, y luego ya van y lo traen así, bien bonito que se hace todo ese recorrido, porque el lugar del señor San José, no es en la iglesia, sino es en el cuartito ese, que siempre le, donde él llegó, y que siempre ha seguido ahí, y que toda la gente, de todas las comunidades que lo visitaban, pues ese es el lugar donde iban, es más, yo pienso que la iglesia debería de haber quedado ahí, porque era mucho antes de que llegara, antes de que se hiciera la iglesia, ahí estaba ese cuartito del señor San José, ese señor San José, es muy querido y muy venerado, en toda esa región, y yo pienso que con este homenaje, doña Isidra, estoy seguro que va a estar presente ahí, casi se los puedo decir, se los puedo asegurar, que se va a sentir su presencia, porque era una persona que de veras, en serio, quería tanto su señor San José, tanto, 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 que yo pienso que se lo llevó aquí, grabado en el corazón, no se quería desprender de su cuadro, y esto que les estoy diciendo, sus hijos, sus nietos, y toda la gente del pueblo, que la conoce, saben que estoy diciendo la verdad, ella, y la comunidad de Arroyondo, dieron a conocer, esta, cultura religiosa, y esta historia tan bonita, de la señora Isidro, Isidra Murillo, muy bien, doña Isidra, de donde quiera que esté, que esté con Dios, además, estoy seguro que usted está con el señor San José, en el cielo, y están viendo para abajo, y yo creo que van a estar aquí con nosotros, este homenaje, este homenaje, que se hace, el domingo, vamos a empezar, como a las 10 de la mañana, están todos invitados, todos están invitados, para que conozcan, este lugar, es mágico, es algo bonito, se siente la presencia de Dios, se siente la presencia, de la actitud, del cariño, de la alegría, de doña Isidra, yo los invito, a todos ustedes, a todos los que vean, este video, pues los invito, para que vayan, para que se den cuenta, miren, va a haber danza, parece que, parece que también va a haber, un tamboracito por ahí, y va a haber, un desayuno, en ese momento, ahí, después del homenaje, porque era un deseo, que tenía doña Isidra, que todo el que fuera, no se le debe de negar, un vaso de agua, y un taco de frijoles, así lo decía, y era bien buena para cantar, van a ver, si tengo la oportunidad, a ver si consigo un video, donde ella está cantando, canta bien bonito, entonces, les repito, están invitados, todos, todos los que me escuchen, para que vayan, a ver, y conocer la historia, de doña Isidra, ahí, la guardiana del señor San José, ahí, en Arroyondo, de Pesalá, este domingo, muchas gracias, muy amable, por su atención, y ahí estamos en contacto, sale, ándeles pues, ahí los veo. Tengo buscando un amor, que sepa querer, que no tenga dueño, pero que sepa querer, también comprender, si no yo lo enseño, y ahora que traigo ganas, a veces ni ganas traigo, yo vengo a cantar, y vengo a tomar, y no hay por qué les parezca más, esa morena me gusta, le voy a tratar, a cantarle de amores, en la que ando buscando, por todos los barrios, y a los alrededores, ahora que traigo ganas, y a veces ni ganas traigo, yo vengo a cantar, y vengo a tomar, y no hay por qué les parezca más, yo vengo a cantar, y vengo a tomar, y no hay por qué les parezca más, y no hay por qué les parezca más, y ahora que Alandres canta, no les apachurra ni yo, No, 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 no. No, 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 no. Gracias, papá.